hola hola qué tal cómo están mis amigos soy en renael y bueno pues en esta temporada ya ha pasado diciembre del 2023 y bueno pues esperamos que este próximo año nos traiga mejores cosas mientras tanto quiero saludar a algunos amigos que me han escrito y me han preguntado este acerca de si será una coincidencia o no el lo que ha pasado durante este diciembre del 2023 en la cual habrán bueno no habrán sino que hubieron muchos muertos mucha gente murió gente que nadie se lo esperaba murió y es por eso el que estoy haciendo este vídeo podcast yo a lo poco que recuerdo hace como más de 10 años recuerdo que cuando mi papá murió se desató una ola de muertes aquí en la ciudad de san lorenzo no por causa de pandillas o por causa de asesinatos o de alguna clase de genocidio inventado por ahí no sino que de repente aparecieron muchas muertes naturales o muchas muertes tal vez esté provocadas por ellos mismos no quiero referirme a que ellos se suicidaron o algo por el estilo sino que de repente el mal cuido de ellos mismos o de sus mismos familiares tal vez esto es lo que provocó el cual los haya llevado a un fallecimiento pero ahora en la actualidad me fijo especialmente recuerdo bastante este diciembre del 2023 porque como lo digo y lo vuelvo a repetir una forma muy retórica y muy cacofónica muchas muertes por eso el título de este vídeo podcast se llama las muertes de diciembre alguien por ahí dijo es que ahorita la muerte anda bien brava es que ahorita la pelona o la misma muerte andan con deseo andan con ganas de trabajar o andan con ganas de hacer bien su trabajo o de repente ya podemos decir que esta pudo haber sido la voluntad de dios pero la cuestión está de que tantas muertes de repente es posible lo que digan de que la muerte o la pelona o la calaca no sé cómo le quieran llamar ustedes completamente anda brava y anda viendo ver a quién se descuida o a quién se lleva por lo general en mi ámbito muy personal yo soy unas personas de las que bueno estuve estuve a punto de morir prácticamente estuve muy cerquita de la muerte le doy gracias a dios por haberme salvado realmente gracias a dios por haber tenido compasión de mí y que no me ha llevado la pelona eso es algo que siempre estoy muy agradecido con dios y se lo voy a agradecer siempre hasta el fin de mis días espero que se tarde mucho tiempo en quererme llevar para el otro lado porque realmente tengo muchas cosas que hacer y necesito muchos años para poder realizar todo lo que yo quiero hacer bueno como decía un sobrino mío yo quiero vivir hasta los 100 años hasta los 110 años bueno yo espero que dios le cumpla como dice alguien esa esa opción lo de la muerte es la única que tenemos todos los seres vivos la tenemos ganada especialmente los seres humanos y si tú este fuiste una persona que de repente ha llevado una mala vida bueno pues ya tú tienes que entender qué es lo que te puede esperar al menos que te arrepientas antes de tiempo porque si no te arrepientes antes de tiempo entonces ya sabes lo que te espera y realmente no quiero decir esto porque no quiero asustar a los demás que me están escuchando de hecho ahorita que estoy recordando hasta uno de mis sobrinos que este tipo se cuida este tipo no consume bebidas carbonatadas yo creo que tiene más de 10 o 15 años de beber de perdón de no beber bebidas carbonatadas este tipo para que se cuida pero ufa al 100 y bueno y aún así este estuvo también cerca de la muerte tuvieron que operarlo de emergencia a lo que tengo entendido yo verdad pero aún así dios ahí lo tiene vivito y coleando como dicen aquí en estos países de latinoamérica por aquí cerca algunas amistades que yo tengo me dio un poquito de pesar porque de repente cuando hablamos de diciembre prácticamente la palabra diciembre se convierte como en sinónimo de fiesta festividad navidad comunión familiar este momento en el cual hay que congregarse o hacer comunión con nuestro creador con jesucristo pero se ve muy feo o se siente muy feo o de repente yo sentiría feo que uno de los miembros de mi familia perezca en esas fiestas navideñas cuando todo mundo está celebrando todo mundo está feliz alegre se dan abrazos besos bueno los abrazos como dice una canción los abrazos y los besos se confunden sin cesar que ciertas familias estén tristes porque de repente se perdió a un ser querido eso creo que es un poquito lamentable hasta un poquito triste analícelo usted piénselo usted qué pasaría dígame que dios no quiera verdad qué pasaría si de repente un miembro de su familia o usted fallecen en estas temporadas navideñas yo creo que no sé es un poquito triste la verdad no sé por qué dios determina esas fechas en diciembre y bueno aquí en san lorenzo bueno hubieron bastantes pero bastantes muertes creo que empezando por alguien que vendía cohetes o fuegos pirotécnicos creo que se fue la primer muerte que fue un muchacho chavalito tenía como 39 40 años todavía le faltaba una vida por delante pero aún así bueno creo que es un poquito triste la idea de este vídeo podcast no es para estarte asustando no sino que la idea es que tú reflexiones si tú pienses en pienses en tu vida en la vida de tus familiares que a veces esos pequeños detalles hay que como te explico hay que vivirlos hay que pasarlo en comunión compartirlos si tú asistes a alguna iglesia o alguna clase de sexta en la cual el señor o el dios o el creador del universo tiene que ver bueno yo te felicito para qué aún así ante todo muchísimas gracias por escuchar este vídeo podcast y bueno pues este esto sería todo por hoy ya tiempitos no hablaba acerca de estas cosas y un poquito trágicas pero bien soy jenri nael y que el señor te bendiga hasta la próxima cuídate y y y y y y